Quiero pedirles, de favor, mis amados, que vayan abriendo su Biblia, Mateo 24, no, Mateo 20, Mateo 20, y, pues no sé si entra dentro del servicio del culto, pero yo quiero pedirles, si no lo formabas así, si no lo formamos de pie, vamos a leer esa función de la escritura. Son textos de un pasaje muy estudiado, pero ahora no vamos a leer los primeros tres versículos, vamos a dar otro enfoque, quizá un poco tratado con esa función. Si gusta seguirme con su vista, o si gusta leerlo, vamos a dar como usted quiera, yo lo voy a leer, dice la palabra del Señor, Mateo 20, versículo 1, 1, porque el reino de los cielos se le cantea a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su niño, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su niño. Padre bendito, Señor, decirle, te refiero, te alabamos y te agradecimos en esta hora, le damos gracias, Señor, por este privilegio que nos hace poder alabar tu nombre, bendecirle, Señor, hacer habitación para ti en este lugar, por medio de la alabanza, gracias, le damos por tu presencia, gracias a Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, y Señor, que luego nos des entendimiento de tu palabra, gracias, Padre, gracias a Dios, mis hermanos, por favor. Este es un pasaje muy escribido, pero quiero que lo vean hoy desde otro enfoque, vamos a hacer una figura aquí, dice el Señor que el reino de los cielos es el reino de los cielos, es el reino de los cielos, un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su niño. En el reciclo 3, dice, saliendo cerca de los terceros del día, vio a otros que estaban en la plaza de su padre. Vamos a hacer aquí la observación de cada elemento que nos está dando aquí. ¿Quién es el hombre, padre de rodilla? Dios. ¿Quiénes son los obreros? Nosotros. Dice, estaban en la plaza desocupada. La plaza, para entender a qué se refiere, no sé si aquí en los bochis hay algún lugar de contratación de obreros. Por ejemplo, ahí en la Ciudad de México, saliendo de la terminal de observatorio, o a un lado de la catedral metropolitana, se ponen en una placita, ahí, se ponen hombreros, a ofrecer sus servicios. No sé si les ha notado menos, no sé si hay alguien en el bochis, ¿sí? Que uno dice, carpintero, y traía sus herramientas de carpintería. Otro tiene un entrego ahí, dice, cortanero. Otro dice, cortador, reposay, y así. Cada especialidad se está ofreciendo, y le dice un cajoncito de herramientas, y le dice su rentreo. Bien, esa es la figura de la plaza, en el mundo, no es circular. Pero esa figura vamos a tratar de darle a la iglesia, porque la iglesia se va a gastar dentro de los cielos. Ahora, dentro de la iglesia vamos a decir que la plaza, ¿estamos de acuerdo? La plaza, la iglesia, es donde están los obreros. Solamente que aquí hay de todos, de todos tipos, de variados tipos. Entonces, un poquito más adelante, el texto nos habla de las diferentes horas en que salió. El padre, el padre, el familia, el cuatratista divino, salió a diferentes horas de la mañana. Dice aquí, saliendo cerca de la hora tercera del día. Tal vez no sea más ideal para nosotros la hora tercera del día, pero vamos a ponerla en el contexto. La hora tercera del día se refiere a las nueve de la mañana. ¿Por qué? Porque el tiempo judía, o la costumbre judía, era decir que el día empieza, el día abril empieza a las seis de la mañana y termina a las seis de la tarde. A las seis de la tarde empieza el siguiente día, pero empieza de noche. Es la forma que ellos lo cortaban. Pero olvidemos los detalles y concentrémoslo en que sus horas abrilas eran de las seis de la mañana a las seis de la tarde. Entonces, las seis de la mañana es la hora primera, ¿sí? Así que la hora tercera, que dice el texto, es qué? Las nueve. Salió otra vez cerca de las horas sexta. ¿Cuál sería la hora sexta? Las doce, ¿sí? ¿Y la novena? Las tres de la tarde. O sea, imagínense salir a buscar trabajadores a las tres de la tarde. Cuando se supone que el que se haya cumplido, el que se haya nuevo trabajo, pues ya se fue, ¿verdad? Sí. Pero todavía más. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que aún estaban desocupados. Y les dijo, ¿qué estáis haciendo aquí todos los días desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, y también vosotros a la vida que recibireis lo que sea justo. Bien, eso es de la hora undécima, ¿a qué hora estamos hablando? Sí, ¿no estábamos hablando? O sea, que los que irían ahí, ya nada más irían a robar las herramientas, ¿verdad? Sí, a recoger, porque ya no se va a hacer una hora. Aquí el texto nos habla del pago que hizo a unos y a otros, y la indicación, la invita, del hecho. No vamos a hablar de ese punto, vamos a olvidarnos, entonces, en que el Señor sale a su niña a contratar obreros para su niña. El otro texto nos dice que los campos ya están listos, ¿sí? La cosecha ya está listos, es abundante, pero no hay obreros, ¿sí? No hay obreros para su niña. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué no hay obreros? O sea, de esos que están en la plaza, vamos a analizar un poquito. ¿Por qué no están trabajando los que están en la plaza? Unos, pues, porque no han salido a contratar su especialidad de edad, pero, diríamos, ¿están listos? Ese que está ofreciendo sus servicios y está listo, ¿no será que no lo han contratado porque no está listo? ¿No será que no lo han contratado porque no es capaz? Si usted fuera a contratar a alguien para que le hiciera un púlpito, ¿a quién contrataría? Un púlpito, pero que si se le ofrece un albañil, ¿cómo vendría ya que ya no lo va? No podría ser, ¿verdad? Pero ya no lo va a hacer, pero ya va a ser macizo, pesado, ¿verdad? No es lo que se le ofrece. Es decir, que el Señor va a llamar cada quien, cada obrero, ¿cómo volver a su especialidad? Entonces, si el Señor, porque fíjense que aquí las especialidades de las radios, los dones, los radios, si aquí vemos que no está contratando al albañil porque él tiene un trabajo de carpintero, es porque el carpintero no se ha puesto las pilas, se ha cobrado y se ha puesto el lugar al albañil a cubrir el espacio. Además, hay muchos tipos de obreros. Por ejemplo, hay obreros que no han empezado a trabajar, nadie los ha llevado a trabajar, porque cuando viene el contratista, de esos obreros que salen a buscar trabajo, cuando viene el contratista, se pone atrás de otro, para que no lo vean. Es decir, eso aquí simboliza, hablando de la iglesia, simboliza al siervo de Dios, está la iglesia, está la plaza, pero no se compromete, no quiere comprometerse. Ve al pastor, le tiene un día que necesita ayuda y se pone atrás de la mano, para que no lo vean, no lo pongan en el servicio. Ese es un tipo de personas que no están ocupadas porque no quieren estar ocupadas. Hay otros obreros que aún no los han llamado al servicio, pero se han comido. Hace un momento por aquí ya un joven que traía un trapeador, con el chudo, con el chudo, no sé cómo vean aquí. Para limpiar el piso. Nada, por ejemplo, no sé, a ver si hay un trapeador por ahí. Y lo vi que traía el chudo, o el trapeador, y se ofrezco a ir a limpiar. Este es un obrero de los que están en esa plaza, sin llamar todavía, pero aconedido. Es decir, en esa plaza podemos ver que unos están sentados con la pierna cruzada, como campechanamente, por allá, ¿verdad? Otros que están escondiendo, ya como decíamos, otros que están estudiando, están sentados, pero están leyendo, están estudiando la palabra. Pero hay otros que se levantan por ahí porque hay alguna persona que pasó, tiró un papel o anda recopiendo basurita, por ahí. Ese es el acomedito. No tiene todavía llamados, pero está acomiéndose a servir en la plaza. Así mismo, aquí hay muchos acomeditos para servir aquí en la iglesia, mientras reciben su llamado. ¿Qué más tipos de trabajadores tenemos ahí? Los que no son todavía confiables. Vamos a ver un título sobre la marcha que van siendo varios, pero, ¿qué títulos tenemos nosotros en la Biblia? El lugar del carpintero, el lugar del montanero. En Romanos 12, 12-6, tenemos aquí siete dones. Romanos 12, versículo 6. De manera, dice la palabra del Señor, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pósese conforme a la gracia de fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña, la enseñanza, el que exorga, la exhortación, el que reparte, con libertad, y el que preside, con solicitud. Bien. Estas características que tiene cada persona, estos siete dones, nuestro Señor, los ha dado, desde que nos trajo, vamos a decirlo así, desde que nos fabricó, ya estamos destinados para un servicio. Una figura de estos es el fabricante de automóviles, por ejemplo. El fabricante de automóviles, fabrica, prepara un automóvil para una familia. Este, que lo va a comprar, pues es un ejecutivo, es un padre de familia, es un agente viajero, para ellos, y aparte hace otra línea, una línea de carceleta, hace una anonelada, este va a ser para carpinteros, para obreros, para ingenieros, que salen con la semilla, etc. Y así cada vehículo tiene su función destinada, desde que se programa, desde que se diseña. Bueno, no es diferente con el ser humano. Así Dios los preparó. No sé, aquí estaba escuchando un hermano que luego tiene talento. ¿Cuándo crees que recibió ese talento? ¿Cuándo se decidió a servir? ¿O cuando fue creado? ¿Cómo? ¿Cuándo fue creado? ¿Sí? Los dos estudios se los puso a las cerdas. Desde ese momento, ya está, vamos a decirlo así, en nuestro ADN, en nuestra naturaleza, ya está la capacitación básica, fundamental, que vamos a tener. Si yo me quiero poner a hacer el trabajo que estaba haciendo el hermano, salen corriendo, porque desafino tremendamente. ¿Sí? Yo me digo que hay que hablar así como ahorita que estamos más de frente. Ya más de frente, sí, ya no se nota, ¿verdad? Lo desafinaron. Pero si van a cantar solo, invita, creo, si quieren hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese don. ¿Sí? Cada quien. Miren, yo voy a ver un poquito más de la enseñanza, del don de la enseñanza, porque es el don que me tocó a mí, la enseñanza. Todos, todos, todos tenemos algo. Es más, cuando yo hice un cuestionario para saber cuál era mi don, ahí me salió que tenía un poquito de tos, pero el que destacó particularmente fue el de enseñanza. Otros, como el pastor, los empresarios, tienen el don de administrar. ¿Sí? Yo la verdad, para mí, muy bueno no soy. Eh, dice aquí, el que recibe, que se le administrará el de servir. Ese jovencito que andaba ahí, indudablemente, tiene el don de servir, ¿verdad? Porque habla servir. Todos, todos tenemos que caer en uno de estos siete dones, porque todos fuimos diseñados para servir. Y todos fuimos llamados para servir. ¿En qué vamos a servir? A ver, si hay salvaciones, eso no es un gran asunto que hay que atender. ¿En el qué? Pero, ¿en que todos fuimos llamados a servir? No. Ahí la esposa tiene una frase, en un muro, que se va a hacer un poquito fuerte, porque dice, el que no sirve para servir, ¿cómo dice? Perdón, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Toda esta, esta, esta vuelta, el que no toma el que quiera, bueno. Eh, en fin, el punto es, que nuestro trabajo, dentro de la iglesia, es quizá, tal vez estamos en el que podamos, incluso, concluir, y decir, bueno, es que ya está sirviendo en la iglesia. El que está sirviendo en la iglesia, es, a no ser que sea, un existerio, un existerio, el tiempo completo, o un existerio, para lo cual lo he llamado, está bien, pero puede ser un existerio, o un trabajo, o vamos a decirlo así, provisional, y a comidir, como el joven que decía, los trabajadores que en la plaza, se hagan comidiendo a servir, ¿sí? O que el pastor lo ponga a servir en algo, que está bien, porque ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Entrenándose. El siervo se está entrenando, para servir. ¿En qué? Que el operador lo vaya a llamar, que ese no es mi llamado, no importa, obedece, ¿por qué? Porque te vas a tener buena capacitación, ¿qué? Yo estudié, eh, analista de sistemas, y, me contrató, con primer empleo, y único, porque yo ya siempre he trabajado en particular, eh, me contrató, el banco, cuando las computadoras estaban, en la edad de pie, computadoras, otras sí, que hoy cualquiera hace más trabajo que ese computador, ese mismo. Pero no me lo dieron enseguida, o sea, yo digo, mis mamás, mi diploma, me dieron el trabajo, pero ¿dónde creen que me enviaron? Yo no les voy, eh, y, y, los compañeros del trabajo, me, me decían el IDF, eh, porque había estudiado, yo no sé para el IDF, pero también era porque el IDF, me da las normas, y me van a tener los precios, y yo era el mensajero de todo, ¿eh? Y yo, cuando era mi primer trabajo, la verdad no puse objeción, que te van a pagar, y ya lo van a ir para acá, ¿qué ha sentido? Después, como a los meses y medio, me cambiaron, quedé auxiliar de cartel, y después me volvieron a cambiar, quedé auxiliar de crédito, y así me trajeron, durante siete meses, me estuvieron moviendo en diferentes puestos, repito, y yo no entendía por qué, ni me preguntaban, ni analizaban por qué, yo estaba de todos modos feliz, porque a la quincena, me daban cheque, y yo nunca había cobrado esa cantidad, ¿sí? Así que estaba feliz. A los siete meses, me llevan ya, ahora sí, vente ya tu computadora, ya tenía, la cumplí, desde el tiempo ahí, no había condicional, entonces, estaba hasta cualquier gerente, chévere, ese es un posto. Bueno, el punto es que, ahí fue donde yo comprendí, porque, el trabajo que me empieza a dar, tenía que ver con carteras, tenía que ver con créditos, tenía que ver con el departamento, donde había estado yo, de auxiliar, así que, aunque estaba, de ayudante, de auxiliar, de office boy, ¿qué estaba haciendo el banco? Me estaba, capacitando, ¿sí? Me estaba capacitando, para el puesto definitivo, que iba yo a tener. Así que, mi hermano, si usted está sintiendo, hoy, en la iglesia, en algo, y dices, es que esto no es lo mío, tranquilo, si no es suyo, ¿por qué? Porque está aprendiendo, obediencia, está aprendiendo, humildad, está aprendiendo, a servir, esté, donde esté, en su momento, ojalá, llamar, a ocupar, el trabajo, para que fue, destinado. Ahora, ¿en qué estamos siendo destinados? ¿Por qué? Dentro de la iglesia, me repito, van a encontrar, estos siete dones, estos siete dones, ayer, los asistentes, se les dio un disco, dentro de ese disco, le decía el pastor, en un cuestionario, que se llama, conoce tu don, le sugiero, los unir, ¿sí? ¿Con quién? Y ahí le va a salir, impacadamente, le va a salir, el don que usted tiene, en primer lugar, en segundo lugar, le va a salir, uno que va a salir de apoyo. Cuando yo lo llegué, a mí me salió enseñanza, lo cual, se me confinó. Y en segundo lugar, lo que no esperaba yo, me salió, exortación, ¿sí? Y entonces, comprendí, porque a veces me gustaba, pisar de los callos, a los celulares. Y hasta la fecha, de vez en cuando lo hago, ahorita me estoy portando tranquilito, pero a veces me son años. ¿Por qué? Porque si no me dio eso, exortación. ¿Y para qué sirve la exortación? Para respaldar la enseñanza, o sea, uno va a enseñar, no no las teorías, sino también, ojo, un poco, la acción. Bueno, ahora, aquí en la iglesia, en toda iglesia, habemos personas ciegos que tenemos diferentes funciones. Sabemos lo que se necesita prioritariamente es la expresión. Y esto no es un llamado especial, es un llamado general. Esto es para todos. Pero, ese llamado se ejerce de diferentes formas. Por ejemplo, aunque yo sé que el evangelismo es prioritario, yo no me atrevo a ir a evangelizar a un bus o a una plaza. Y me escudo decir, es que no es lo mío, es que yo no sé hablar bien, es que yo, o sea, le pongo excusas, ¿verdad? Para decir, yo no puedo hacer eso. ¿Ustedes creen que hay que se puede escudar? En que no sabe hacer, hablar bien, o cosas así. No, ¿verdad? Porque eso es para todos. Pero, de momento, vamos a hablar. Entonces, hay otra forma de la gran comisión, y es ir y hacer discípulos. O sea, el marco nos lo dice de un modo, el marco nos lo dice de otro modo. Entonces, alguien puede decir, bueno, es que yo no puedo hacer discípulos porque todavía no hay que ir con el espíritu bíblico, todavía no hay que capacitado, todavía no puedo enseñar, no hay que aprender. Está bien. Digo, no está bien, pero vamos a ver esto a pasar. La otra, otra forma de cumplir ese mandato que se lo daban a todos, es al estilo, a ver si me pueden decir, ¿quién fue el primer personaje que fue enviado a cumplir la gran comisión? antes del apóstol Pablo, antes de todos los apóstoles, sí, cuando los apóstoles estaban siendo discípulos, durante el discípulo de los apóstoles hubo algo que el señor mandó, ¿quién? ¿cuál? Él es el demoniado de la tierra. Digo, creo que eso voy a ver, porque luego él es el demoniado y es la mano, él no está demoniado, él es demoniado como manda, ¿verdad? Es como el caso de los, de los, estos, leprosos, ¿cuántos leprosos dice su vida que el rey se va a dar las gracias al señor? ¿de los diez? ¿uno? ¿no? ¿tampano? Ninguno, porque él no estaba leproso, el que fue estaba sano, ¿bien? Entonces, por eso es un raya de que el ex-leproso ya limpio, ya sana, liberado, ¿sí? Y se apuntó, o sea, que estaba ahí con usted el señor y viendo los discípulos le dice el señor, júntame contigo, lléveme contigo, o sea, muy listo, ¿verdad? Se quiso apuntar al instituto bíblico del señor, pero, ¿qué le digo yo? ¿no? Ve a los tuyos, ¿se recuerda el mensaje? Ve a los tuyos y testificales de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, es decir, que podemos entonces ver otra forma de llevar el mensaje y ese es como testificar, o sea, no tenemos que tener las habilidades de un carpintero para hacer este mueble si por cierto yo tengo otras habilidades, bueno, porque según las habilidades que tengo, si yo soy albañil, bueno, yo le voy a hacer la base, ¿verdad? O sea, es un trabajo complementario, todo lo que hacemos es un trabajo complementario, alguien puede decir, bueno, yo no tengo tiempo, a los pecadores no se va a hacer ni dos, pero no tengo tiempo, ¿mejor vemos? ¿Qué otros nombres hay? decíamos, está el de dar, el de servir, el de misericordia, mire, hay personas que vienen en el de dar y ni cuenta se han dado, porque, si usted dice, de ausencia les dice, es que yo no tengo tiempo, a mí me gusta dar, me puedo apoyar, pero lo que no tengo para ir a hacer, ¿verdad? No es la puerta de orden, mire, a esa persona, que tiene ese don de dar, ¿sí? y que es un empresario, es un hombre de negocios y cuando ha distraído sus negocios no tiene tiempo para venir, ayudar a la iglesia, ¿saben qué hagan? Los delitos, le pongan por ahí una visita, una silla cojinada, una mesa con martelito, su Coca-Cola, su vaso de agua, lo que quieran ponerle, para que se sienta cómodo y se pongan que dan cheques. eso puede ser su trabajo, ¿sí? Esa es su don, también, es el de edad, ¿sí? Es el de misericordia, la intercesión, también, hay muchas cosas, cada quien tiene su función que hacer, pero lo que le puedo garantizar es que ninguno de los presentes Dios nos dejó en la... todos, tenemos todos, quizá el primer paso sea descubrir sus dons, pero, tal vez, repito, tal vez, no ha sido llamado, no ha sido declarado su llamamiento porque algo de forma, en algo no está preparado, algo no quiere hacer, no sé, eso es un asunto que le procede al Señor y su pascón les puede, digamos, ministrar enfatizar, enseñar, guiar, pero no, no les va a dar, como diríamos, el llamado que le conformó de hacer al Señor. El pastor puede llamar, hacer apoyo, hacer ayuda, ¿sí? Si él detecta que está llamado a un ministerio X, bueno, entonces ahí sí lo puede decir, ya no, pero siempre va de mano con la voluntad de Dios. Bien, cuando nosotros encontramos sus alas a un ministerio X, se llamó, se mencionó, nos rescató, ¿sí? Él hizo todo, nosotros no hicimos nada, lo único que nosotros hacemos es creer, ¿sí? Esa es nuestra parte, creer, creer en que se lo dice y será salvo, ¿sí? Ese es la, diríamos, el voleto de entrar al reino de los cielos. Y vamos a reflejar el reino de los cielos, ahora, primero decíamos que era una iglesia, que es la iglesia, pero ahora vamos a reflejar el camino con el tabernáculo. Es el reino de los cielos, es el tabernáculo, es la iglesia, es todo ello. Bien, los lugares de afuera es el mundo es antes de conocer de Cristo, pero estando, estando en Cristo tenemos entrada por aquí, ¿verdad? Cristo es la puerta. Sin Cristo estamos afuera, los lugares de afuera donde es el Señor lo inculcí. Pero estos son los altos, aquí es donde entramos todos, todos, cuando conocemos al Señor Jesucristo, entramos por aquí. Aquí pongo la cruz de Cristo porque nos dice el Señor Jesucristo que Él es el tabernáculo. ¿Alguna vez vieron esto en la Biblia? No, porque no está escrito, no está escrito en el tabernáculo, no está escrito en la Biblia, pero sí está escrito en lo que es el tabernáculo. o sea, de la tradición, los judíos le llamaban a la puerta de entrada del mundo hacia el alto, le llamaban la puerta del camino. Ustedes saben cómo le decían a la iglesia, cómo decían a los cristianos al principio, los del camino, ¿sí? Entonces, este es el camino, es la entrada a la salvación, la entrada al rey, pero también los judíos le llamaban a esta puerta, ya para ver la puerta que me decía al tabernáculo, a esta puerta le llamaban la puerta de la verdad, el que anda en Cristo y como hoy estaba mencionando el pastor que hasta aquí hasta los niños leen la Biblia, esto le va a conocimiento de la verdad, entonces el que ya logró pasar esa puerta está en la verdad, esto es muy bueno porque ayer decíamos que hoy la época es de mucha cantidad, pero el que anda en la verdad no va a ser el callado, pero hay una puerta más, que los judíos le llamaban la puerta de la vida, quien logra llegar al lugar santísimo ya tiene una vida grande, una vida abundante, bueno, pero yo quiero ver lo que dicen aquí los judíos, o sea, cuando el Señor Jesucristo en el libro de Juan dice, yo soy la puerta, lo digo así, verdad, y después más adelante en el 14, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿qué les estaba diciendo ahí a los judíos? o sea, nosotros lo entendemos como que Jesucristo es el que nos abre el camino para llegar a la presencia de Dios, porque él es el camino a la verdad de la vida, ¿sí? en el acuerdo, pero los judíos entendieron de otro modo, los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo yo soy el tabernáculo, y por eso se nombraron, ¿verdad? porque él estaba dando la afirmación de él ser el tabernáculo, de hecho, él es un tabernáculo viviente, bueno, entonces, no nada más nos enseña el camino de entrada, sino que nos lleva hasta la presencia del Señor, pero, veamos aquí una gran diferencia, ¿qué hicimos para merecer estar en el acto, es decir, la salvación? ¿qué hicimos? nada, solo creer, ¿quién hizo todo? Cristo, bien, hasta aquí en Antio, vamos a decir, es un cristiano que está con las manos vacías, ¿sí? porque no necesita traer nada para entrar al rato, no necesita hacer ninguna obra para entrar al rato, sino que estando en el acto y poniéndose las pilas y decir, ay, caramba, qué bueno que estoy aquí y no acá afuera, aquí le devuelvo a mi Señor y qué hace usted cuando reconoce tener algo que no tenía, mínimo a las gracias, ¿verdad? ¿qué? entonces, lo que se espera ahora es, estando aquí, seamos, ¿qué? agradecidos, ¿sí? entonces, las obras, el servicio del que estamos hablando, lo vamos a hacer, no porque nos toquen, no porque nos manda el pastor, no porque me van pagando o voy a intervier allá del cielo, no, antes que eso, ¿por qué lo vamos a hacer? por agradecimiento, una vez que nosotros estamos dispuestos a servir, porque Él nos sirvió primero, ahora vamos a hacer agradecido y vamos a servir, ¿qué tenemos que hacer? si ahí estamos con las manos vacías, si estamos en la plaza sentados con los pies cruzados, ¿qué va a pasar? nada, no digo que vamos a perder la calma, no digo que nos van a echar para afuera, no, pero lo que digo es que vamos a estar ahí indefinidamente, ¿sí? ¿por qué? miren, no es un problema que estemos en el ámbito, podemos, no es un problema estar en el ámbito, porque todos entramos al ámbito, a la hora de ser salvos, el problema es quedarnos en el ámbito, o sea, si alguien tiene, si alguien tiene un año, dos años, tres años de la iglesia, está bien, se va, o sea, se justifica estar en el ámbito, el problema es cinco años, diez años, quince años, veinte años y se quede el ámbito, ese es el problema, que se pasen los años y seguimos en el ámbito, ¿cuál es la señal de un cristiano de ámbito? ¿sí? ayer le dijimos algunas, también toqué un poquito esto, pero otras puede ser una, el no querer servir, yo creo que es el cristiano que no es el salvo a Juan Jesucristo, le obedezco, buena meta, ¿verdad? Vengo, vengo al pastor, vengo a las ocho días o dos veces por semana, pues, pero, pero, tenemos un nivel ahí, y de ahí no nos atrevemos a pasar, no queremos dejar esa comodidad, el ámbito es como la vida es comodidad, no lo queremos dejar, bueno, está bien, digo yo, no está bien cuenta, no está, no está grave como para decir que van a sacar entonces, no, no vamos a discutir eso, solamente vamos a decir que, aunque no va para afuera, tampoco va más para adentro, ahí se va a quedar, y puede pasarlo hasta aquí, ahora, pero usted tiene conciencia de que usted está en el ámbito, en la salvación, y usted está agradecido, agradecida con el señor, entonces, ¿qué va a hacer? ¿qué hace usted cuando está agradecido con él? ¿qué hace usted cuando, por ejemplo, simplemente, una vecina, le trajo en una charronita, le trajo un pescado que se llama salvación, como le llama, es un pescado, le trajo algo, una galapina, le trajo algo, ¿ustedes serían agradecidos? ¿agradecidos? Sí, ¿verdad? ¿y qué haría? Le dan las gracias, nada más así, gracias señor, por la salvación, nada más, gracias señora por el pescado, ¿qué diría? Le dieron el favor, le dieron el favor, le dieron la mano, la salida, el día que manté, porque es bello que los dios, se les pasa, se les pasa, ¿sabes? ¿verdad? de nosotros, les devolvería el favor, pero ¿cómo le podemos devolver el favor a Dios? ¿eh? O sea, ¿necesitarán algo? ¿necesitarán un pescado? ¿necesitarán algo? ¿sabes? No, no les da nada, pero el mundo necesita de nosotros, ¿sabes? Así que, ¿por qué? Dice el jovencito, le devolvería el favor, es decir, voy a ir a visitarlo, ¿verdad? porque así no lo vinieron, ¿verdad? No lo vinieron a visitar, no lo vinieron a visitar, no lo vinieron a visitar, voy a ir a visitar al Señor nuestro Dios, pero ¿cómo lo voy a ir a visitar? Dice, ¿cómo le llamas? Eribeco, 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 le voy a corresponder, ¿cómo le voy a corresponder? Pues voy a llamarle a algo, ¿sí? Voy, con el individuo respeto, si alguien no tiene el concepto de este modo, pero a esta vuelta, a esta vuelta, no puede entrar con las manos vacías, no puede usted a buscar su presencia con las manos vacías, ¿sí? No hay nada más decir gracias, no, hay que corresponder, ¿y? ¿qué voy a llevar en mis manos? Cuando el, mire, los sacerdotes, si usted no ha leído, seguramente que sí, los sacerdotes nunca entraran con las manos vacías, ¿llevaban a qué? De frente, ¿sí? Llevaban a su frente, así que, como dice el jovencito, vamos a corresponder, vamos a devolver el favor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y mire que, así como lo dijo antes, viene equilibrado, porque, lo que de gracia recibiste, da de gracia, lo que ya, alguien sembró en ti, ahora tú siempre no es loco, alguien seguramente, o no por ti, para que estés aquí, alguien seguramente, te habló del Evangelio, alguien, 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 alguien hizo algo por ti, aunque sea alguien supremo, es Dios, Jesucristo, a través de sus, ¿pensa qué? De sus hombres, de sus trabajadores, de aquellos que ya están, en la obra, trabajando, en la vida, ¿sí? Ustedes no se me han dado cuenta, pero ese hermano, esa hermana, ya está trabajando, en la vida del Señor, porque, muchas veces pensamos, que hay que ser, ministros, lo cual, puede ser, que hay que ser, un pastorazo, un apostolazo, lo cual, no es la necesidad, yo sé, pero bueno, algunos, así lo creen, o sea, no necesariamente, son, los ministros, los únicos, que están sirviendo, hay, repito, dos setas, de funciones, que podemos hacer, Bien, te voy a platicar, una pequeña historia, no es de aquí, para que no busque, sin virtud, es una iglesia, muy, ¿cómo dice, la palabra, chévere, muy bonita, muy bonita, apobada, a sillones, obvia, por si está, grande, muy exitoso, el ministerio, y no es el que estaba mal, es el que estaba, bien, en términos generales, el pastor, de este ministerio, bien, también, así, en términos generales, un poquito, crecidito, nada más, se levantaba el cuello, porque, mira nada más, qué grande, es decir, que no lo tengas, ese era su único, perfecto, que vamos a, a significar, por cuestión de la historia, había una, mujer, de edad, una ancianita, que ella, era la primera en llegar, y venía en la altar, y se anotillaba, y se ponía a orar, y empezaba a la balanza, y así iba a su lugar, terminaba el servicio, y venía, y trabajaba en la salida, en el altar, y se iba a su casa, y se sabía, que era una mujer, que iba a ser en su casa, y era todo, era todo, no tenía un ministerio, dentro de la iglesia, eso era todo, resulta, que pasados los días, la mujer, parte con el Señor, y se queda en el pastor, nadie le extraña, pero resulta, que los dos días, también se va al pastor, que estaba bastante, y se fue a la gente joven, pero un paro cardeal, cuando hay una cosa así, se fue pronto, también el pastor, dentro de la iglesia, de la iglesia, es un puente, no vaya a pensar, que se debe decir, que ya lo vi, va, entonces, llega la ancianita, al cielo, y un ángel, la toma, la acompaña, y luego se encuentra, con otro ángel, que trae al pastor, también, y ahí van los dos, y se les vamos a ir, a entregar, sus morales, y el pastor, que sale de la locía, y todo esto, pues, se brota las manos, ¿verdad?, van a dar, ya los morales, y miren, miren la mujercita, tranquilita, sorbiente, caminando, sencilla, miren la mujercita, y va llegando, al umbral, se para los ángeles, y les dice, a la mujer, primero, dice, hermanita, mujercita, le dice, ahí está tu, esa es tu, tu morada, tu casa, y siervo, esa es tu casa, pero, lo que estábamos viendo, enfrente, era una casa muy grande, muy bonita, espaciosa, y a un lado, estaba una como caballita, chiquita, también muy bonita, pero chiquita, el pastor, asumió, que la granita, era la de él, ¿sí?, pero a la hora, de que el ángel señala, le enseñanó, a la sierva, le enseñan a la casa grande, y al pastor, le enseñan a la casa chiquita, y se quedó así el pastor, porque no, lo que yo, le dijo, oiga, disculpe ángel, pero, ¿por qué se equivocó?, dice, ¿por qué crees que le equivoqué?, no, está correcto, cierra tu casa, y le enseñan a la grande, cierra tu casa, y le enseñan a la chiquita, no, ángel, permítame insistir, bien, ¿por qué?, pues es que yo soy el pastor, y yo tenía ya una congregación muy grande, muy exitosa, y así, y así, y así, ¿verdad?, la subiera, ¿verdad?, como si el ángel no subiera, y, 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 pues la, la bonita, pues apenas, ella llegaba a la iglesia, y no tenía misterio, y yo nomás oraba, y se iba, oraba, y se iba, no tenía misterio, ¿cómo es posible eso?, no, justamente, por la oración de esta sierva, tú alcanzaste a tener ese ministerio, la sierva, quien cansería por las almas, que estaban llegando a la iglesia, ella es la que le sofería, las manos, para que tú no te cansaras, y que hacías un ministerio, es más, por eso digo así, cuando nos trajimos a, a, a la sierva, después de escuchar, que tengas también al pastor, no sé que se vaya a caer, entonces, ¿qué pasa aquí?, no hay misterio pequeño, o sea, miren, todos somos iguales, a los ojos de Dios, ¿cierto o no es cierto?, pero al pastor, nos vemos más arriba, ¿por qué?, porque el pastor, está ejerciendo una función, de autoridad, pero es cuestión de, función, ¿sí?, es cuestión de función, el joven, tiene, el mismo escalón que yo, tenemos, con el pastor, el mismo escalón, todos aquí, somos igual, para los ojos de Dios, aunque esté chaparrito, ya se pasa que es cierto, el papi y el señor, se detengan, o sea, todos estamos, en el mismo nivel, a los ojos de Dios, pero, dado las características, dado el miedo, dado la, lo que nos, lo que nos supuso, las habilidades, las cualidades, que traemos, desde pequeños, ya, ¿cómo dice la palabra, el pastor?, dice, primero fuimos, ¿qué?, al que llamó, capacitó, al que llamó, pero el destino, es algo, es primero, pues el destino, bueno, entonces, cheque, porque no me acuerdo, desde que esto, pero, todos ya estamos, dentro del plan de Dios, entonces, conforme a ese plan de Dios, unos vamos a tener, unas funciones, y otros, otras funciones, con respecto a lo digo, ahora, estoy cumpliendo yo, la función, que me fue dada, para compartir, esta palabra, pero la mayoría, de las veces, yo estoy sentado, y como se llama hermana, y a veces, sentado hasta atrás, porque en otras ocasiones, mi función es, escucha, es capacitar, ¿sí?, claro, es diferente, solamente, no es cuestión de, función, bueno, así que, entonces, volvamos aquí, a este punto, para pasar, al lugar santo, vuelvo a repetir, no, debemos, intentar, entrar, con, las manos, vacías, ¿sí?, debemos, entrar, agradecidos, corres, volviendo, demoniando, el favor, dice el chico, una forma, sabemos pues, que Dios no necesita, que de nosotros nada, pero si, deseo, que nosotros, le sirvamos, ¿cómo le vamos a servir a él, si hay no necesidad nada? Sirviéndole, a los procesos grandes, es la forma, sirviéndole, a los procesos grandes, sirviendo, en la iglesia, sirviendo, en la caída, son los testimonios, de su nombre, hay miles de formas, de que podemos, realmente, servir, pero, piensen que, el asunto no termina aquí, todavía, después del lugar santo, tenemos, el lugar santísimo, el lugar santísimo, hay otra puerta, que se cruza aquí, que se llama, la puerta, de, la vida, porque, se nos dice, que tendremos, vida plena, y no la tenemos, porque tenemos, conflictos, internos, porque tenemos, sufrimientos, porque tenemos, preocupaciones, porque tenemos, angustias, y porque no tenemos, una vida plena, si está, prometido, no, tenemos, una, el conocimiento, de la verdad, y otra, no tenemos, la vida plena, porque, algo nos ha, salvado, y una de las cosas, que más, comúnmente, faltan, es, fe, es lo que más, comúnmente, todos, tenemos fe, para servir, para todos, para la fe, como es eso, bueno, porque, la escala de fe, tiene, diferentes niveles, tenemos, vamos a hablar, de una salvación, de una fe, mínima, que nos alcanza, para la salvación, cierto nivel, de fe, y esa, puede ser, el nivel de fe, del ácido, y solamente, tenemos fe, perdón, solamente, tuvimos fe, para alcanzar, la salvación, hay otros, que creen, tener fe, pero que no, han logrado entrar, esas personas, creen, que creen, sí, pero no creen, y lamentablemente, en muchas iglesias, llega a haber, mucha gente, que cree, que cree, que cree, que sabe, que viene a la iglesia, que hasta sea, bautizada, pero que su fe, realmente, no alcanza, ni para la salvación, pero no, contra la ley, asumamos, que todos los presentes, tenemos fe, mínimo, fe, de salvación, más sin embargo, nuestra función, nuestro trabajo, nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra correspondencia, a Dios, va, de mano, del nivel, de nuestra fe, atrevas usted, a creer, un paso más, de lo que hay que decir, Ahí, pasa, ¿qué'sil? Si, pasa, que busqueo, Romanos 8, 29, y 30, Romanos 8, Porque a los que antes conocieron también los que le decían, no, para que te hacen hechos Y a los que predestinó, a esos también llamó Primero estamos predestinados, ya estamos predestinados para los otros A esos los llaman y justifican A esos llamó y a los que llamó a esos también justificó Y a los que justificó a esos también glorificó Pero claro, ese es un proceso muy profundo y muy largo Y apenas ahorita vamos a llegar, apenas estamos en el segundo punto del llamamiento Y a los que predestinó, a esos también llamó Estamos justificados por su gracia Y podemos llegar a ser glorificados, pero todo eso es un proceso de crecimiento Quiero pedirles, mis amantes, aunque sea lo único que me tome ustedes en cuenta de valor hoy Y es el hecho de que no se conforme, de que no se conforme con ser cristiano de arte Yo confío y creo que no todos somos cristianos de arte Unos ya somos del lugar sano y otros están más Es que a veces las apariencias engañan A esa mujercita que les platicé del cuento Yo tengo una conocida de la vida real Que es así Que por eso me dio mucho la atención Más que es más interesante el cuento Que la vida real, me da por el hecho de que llegó hasta el cielo Pero conozco una mujercita así, de esa naturaleza Sirve ella en Colombia Sirve en Colombia en una iglesia de asambleas de Dios Una iglesia de tres pisos Todos los días se la pasan limpiando Arriba, abajo, le pagan una cualquier cosita Pero ella está decepcionada o apagada por lo que paga cualquier cosa No anda feliz haciendo su trabajo Tiene una relación personal con Dios que a mí me sorprendió Ahí no se nota mucho O sea, es tanto en la iglesia por esto que estoy comentando Porque en la iglesia pueden ser personas en los tres niveles Y uno no sabe o no discide quién es que está en un nivel y quién no Pueden ser creado Nosotros movemos muy espirituales Muy acá, de resumen de general O algo, pensamos que está de fuera acá Y es una persona, vamos a poder platicar Una persona de un nivel espiritual La verdad es que también es una persona perdida La conocí en Colombia, pero después la vino a México Para visitar a su hija Una amiga de mi hermano, mi esposa, perdón Y la tuve en casa Entonces, cuando estuve en casa yo pude platicar con ella Ya platicamos de más cerca Entonces, ella cuenta de lo profundo que es su vida espiritual O sea, no se nota porque es una mujer muy sencilla ¿Sí? Humilde, repito Se conforma con limpiar los pisos Y esa es su vida Que ha aprendido mucho de Dios, pero de una forma directa ¿Cómo así? Cuando uno con Dios personal El Espíritu te muestra Te revela, te habla Pues esa mujer, cuando estoy platicando con ella Empieza a dejarla con la boca abierta y más abierta y más abierta Porque le estaba hablando de unas cosas Que solamente alguien que conoce a Dios así muy de cerca pueda hacerlo O alguien que tiene mucha tragedia O sea, han sido así también Pero, esta por ejemplo no había estudiado biología Ni siquiera había terminado la primaria O sea, no tenía estudios ¿Y cómo es que sin estudios Hablaban de Dios con una sabiduría Que ni a muchos pastores se van a explicar? O sea, yo estaba sorprendido ¿Y de dónde se acuerdan mujeres? No sabemos bien, como dijeron de Pedro, ¿verdad? ¿Y de dónde sacan estas tantas letras? O sea, si los conoceros son pescadores Así es, esta mujer Muy humilde, muy sencilla Pero con un conocimiento de Dios que me impactó Y eso, pero con mi vida, porque digo Calma ¿De que se puede? ¿Se puede? ¿Sí? De que se puede en una relación con Dios De caminar con Dios ¿Cómo se aprende paz? Caminando con Dios Por eso, esta mujer Porque a la vez no triste Y llorando Y preocupada Y angustiada Esta mujer tiene una vida ¿Sí? No es de que se puede Se puede ¿Pero qué hace falta? Uno Decisión La decisión La decisión De dar Un paso máximo En nuestro camino de vida No digo que estemos afuera No digo ni siquiera que estén al lado Digo que donde esté Sea cual sea su posición ¿Sí? Siempre podrá dar Un paso adelante Pero ese es el punto Ese sería el punto Ahorita que quiero remarcar Que hoy se atreva Hoy se decida A dar un paso más ¿Sí? A caminar un paso más Hacia La presencia de Dios Porque Donde quiera que estemos Cualquiera que sea nuestra posición Nunca estaremos más seguros Que donde estemos pegados A la presencia de Dios Por eso que estudió Le llamaba a este sector La vida Plena Porque el que está ahí Vamos Se ven Maravillas También Señor Como muchos otros Nos ha dado probadas Pocos Pocos Que yo sepa Tienen una vida Plena Así A nivel De esa ancianita por ejemplo ¿Sí? Pero las hay Y no necesariamente Eh Pastores Que pueden ser Ancianitas como ella Que pueden ser Eh Servidores Servidores Que 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 No es cuestión De la función Que estemos desarrollando Es cuestión De la vivencia Que queramos Añar con ella ¿Sí? Así que Al querer servir Puede ser Que no hemos sido llamados Porque nuestra vivencia No está A la altura Del llamado La vivencia Mientras tanto Mientras tanto Donde estamos Nos va capacitando Nos va capacitando Nos va dando Sí Eh A la persona A él Miren Esos 95 8 Dice Harán Un santuario Para mí Y habitaré En medio En medio Y En medio Del mundo Hemos sido Delegados Después El apóstol Situable Y que no sabes Que sois Templo del Espíritu O sea Quiere decir Que también Hemos sido delegados Así como El Señor Jesucristo Es el tabernáculo viviente Que entonces Nosotros Como Templo del Espíritu Pues entonces Somos ¿Qué? Tabernáculos ¿Sí? Pero ¿Cómo puede usted Tener Un Ser un tabernáculo? ¿Cómo se imagina usted Que sea un tabernáculo? ¿Cómo se imagina usted Que sea un tabernáculo? ¿Cualquiera puede ser un tabernáculo? Sí Cualquiera puede ser ¿Pero cómo debe ser? ¿Cualquiera que esté? Y Miren Por último Yo La anécdota es una anécdota personal Y Él me ha hablado El pastor Nos dio Así como hoy Una enseñanza Una predicación Acerca de los altares de Dios ¿Sí? A mí me impactó la enseñanza De mi pastor Acerca de los altares Nos habló de los altares de Abraham Que es un hombre que es altares Y Todos los altares que están en la vida Y entonces Yo salí de la iglesia entusiasmado Con la idea de hacer un altar Dios Y de hecho Y me quedé a comer Porque siempre me quedaba a comer En la iglesia Con los hermanos Ese día me quedé a la casa Y llegando a la casa Dije Señor yo te quiero hacer un altar Y empecé a buscar donde hacer el altar Y en mi viaje ya había juntado por ahí unas piedras de río Pues solamente Tenía doce piedras Y por esas doce piedras Estaba con el altar Todo muy simbólico Y ahora Y puse ahí Un aceite Y puse una mesita blanca Una mesa blanca con un martel Eh Él dice Pero no estaba satisfecho Lo puse en la recámara Dije no En la sala No Aquí van a venir los hermanos Para provocar Eso es el antiguo testamento Y bueno Que tal que él no hallaba No estaba satisfecho ¿Por qué andar? Ya lo tenía hecho No estaba satisfecho Y sé lo que tenía que ver en el principio Y puse ahí a rodillas Señor No me pongo el altar Yo te quiero hacer un altar Pero Dime tú No te lo pongo Esa es una de las leyes Que me respondió Literalmente Es decir Palabras ¿Pero qué palabras? Palabras chiquititas Solamente dos palabras chiquititas ¿Portestó? En ti Oh oh Tengo Fuera de Fuera del tiempo Fuera de ¿Cuera de su pensación? En ti Y si siente Si somos templo en el Espíritu ¿Dónde tiene que estar plantado? Pues en el templo Y si somos templos en el Espíritu ¿Si somos templo en el Espíritu? Pues entonces tiene que estar En ti Tú no lo habías pensado Fue la palabra que le llegó Que le puse como el leves entonces ya deseché todo lo de la cara dice sí, me enví pero mi señor, me enví, ¿dónde? ¿dónde? ¿en qué parte de mi cuerpo? ¿en qué parte de mí? ahí está la verdad y otra vez no la palabra dice, en tu agua entonces poco a poco me fue llevando así y una conclusión tras otra entonces, si hemos de poner la tapa en mi casa, porque eso fue una vivencia personal no me hubiese dicho como una biología, ¿verdad? para algo personal pero para mí, entonces ¿qué tiene que ser diabla para poder tener plantar para atrás ahí? usted no puede saber ¿cómo tendría que estar diabla para que yo me pueda hacer altar ahí? ¿cóndelizar? ¿limpia? ¿limpia? los cuáles son ellos, hermano el crecimiento lo vamos a tener conforme a la decisión que nosotros comemos de dar un paso más ¿quiere ser usted una altar para Dios? porque es templo del espíritu ¿cómo debe estar un templo? ordenado y digno ¿quiere ser el templo del espíritu? ¿quiere que estar? ordenado y digno en santidad en obediencia no se preocupe por su llamada o sea, parece paralógico porque está hablando del llamado y yo creo que no se preocupe del llamado ocúpese de ser santo de ser obediente de ser fiel si usted está haciendo eso Dios es más fiel y le va a dar todo lo que usted necesita todo lo que puede ser al lado el costo año y dura lo primordial es buscar su rostro buscar su intervención si nosotros tenemos eso tal vez que nos acordemos del llamado tal vez que nos acordemos de la gente tal vez que nos acordemos del problema que tenemos y de pronto pago Dios lo soluciona ¿por qué? porque están buscando el dinero de nosotros no se preocupe de sus problemas o sea, no digo que el cristiano ya no tiene problemas el cristiano el cristiano quiere el cristiano mediente el cristiano de fe no se preocupa ¿sí? todos tenemos problemas y meternos en preguntas de Cristo no nos va a cuidar de los problemas si es cuestión de salud no es para de sufrir ya no a lo mejor es la preves pero ya las cosas sienten diferente ¿ustedes creen que los primeros cristianos que sufrieron los martillos no sufrieron? claro que sufrieron ¿y cómo sufrieron? ¿cómo soportaron los martillos? cantando jugoso ¿cómo es eso? ¿por qué? porque se van incluidos del Espíritu Santo en un nivel en el que ya lo natural no nos pesa ¿sí? ¿por qué? porque tenemos un Dios grande poderoso que nos está dando una vida verdaderamente abundante no es de nombre hay veces que se llaman la vida abundante ojalá y lleguen la vida abundante pero la vida abundante es personal es una relación personal por último yo le voy a provocar y quitar hay una idea y yo estoy con esa yo me quedé muchos años esperando eso cuando yo entré a la margenia en el 89 en el 92 93 94 esos años se hablaba mucho de que había una que más viva en México así como lo había visto en Guatemala así como lo había visto en Argentina y que venía la vida de México y se profetizaba y se agarraba la vida de México y yo como muchos lo esperaba pero hasta la fecha no he visto una vida de México al estilo antiguo y entonces comprende algo comprende algo que el avivamiento independientemente de que si va a venir o no va a venir grande en el país nosotros tenemos que buscar ese avivamiento pero no grande tanto para toda la ciudad o para cualquier país sino que tenemos que buscar ese avivamiento perfecto personal ¿y cómo se obtiene el avivamiento personal? el avivamiento personal viene tras el arrepentimiento y la oración en reglas uno está orando orando buscando ese avivamiento arrepintiéndole lo mal que hemos hecho o lo que no hemos hecho ¿sí? y entonces esas son las dos bases pero si nosotros buscamos ese avivamiento personal ya va a ser estrictamente personal no estoy hablando de que se ponga el coro con una persona y lo haga o cual puede ser o que venga con el pastor y el pastor quiere hacerlo puede ser pero de entrada de entrada de entrada en una relación personal va a ser con el señor cierre su puerta y me dice señor quiero un avivamiento personal para mí una vez que se siente que entró en ese avivamiento personal entonces sí cae a su esposa cae a su esposo cae al hermano que se está quedando atrás cae al que está en ángel o en él pero primero no podemos provocar nada que nosotros no tenemos busquemos ese avivamiento personal pongámoslo en pie mis hermanos y un una invitación más que le voy a hacer es que si usted desea hacer un pacto con Dios yo lo voy a pedir a nuestro pastor que nos diría hacer un pacto con Dios ¿es lo importante un pacto con Dios? sí a mí un pacto con Dios me sacó del hoyo en el que había caído y me ayudó a levantarme nuevamente a veces caemos en una actitud pasiva en el Evangelio y si nos quedamos en esa actitud pasiva del Evangelio puede pasar años en el Evangelio pero si queremos salir de eso tenemos que tomar conciencia que me permitió tener conciencia de que había caído me comprometí me tomé la decisión de meterme y en ese momento sin planearlo sin que me lo dijera sin que me lo enseñara me nació hacer un pacto con Dios le dije Señor he vivido 40 años para ti ahora quiero hacer un pacto contigo quiero servir quiero vivir 40 años para ti y de momento no lo pensé pero después hice matemáticas digo Señor 40 años y hice un pacto contigo de los 40 que hiciste aquí a los 80 años la tengo segura porque como Dios tomó la palabra sé que Él nos tomó la palabra pero para yo cumplir mi pacto ¿el que cree que tenga que ser? cuidar con la vida para que yo cumpla el pacto ¿verdad? nos da mucha seguridad mucha tranquilidad mucha confianza en creer en Dios muchos creemos en Dios vamos tenemos otro paso creamos en Dios hay cosas que no le creemos a Dios salón 27.5 en comienzo que va a tu camino confía en Él y dará ¿por qué muchas veces no hace? ¿por qué no cumplimos la condición? la condición ¿cuál es la condición? confía en Él si no confiamos Él no está obligado si confiamos Él no está obligado Padre bendito Señor de la tierra le alamos a este Señor por poner misericordia por la vida de mis hermanos que tú has levantado en ese lugar por sus almas preciosas que tú tienes como una corona de tus manos Señor te doy gracias por ellos te doy gracias por la vida del pastor que tú has levantado aquí por su familia por sus hijos que están sirviendo sus nietos por sus nietos que vienen en el camino por cada uno de mis hermanos presentes por su familia y te doy gracias y te pido para en el nombre del Señor de su Cristo que pongas en su mente en su corazón la convicción que dar un paso más hacia adelante hacia tu presencia hacia tu reino para servir para hacer lo que tú tienes como propósito para cada uno de ellos bendíceles Padre que tú tienes todo en la palabra ya sea que lo hagan hoy o en su casa cerrada la puerta gracias por su vida gracias para todo el tiempo